Música Hola, hola, hoy es un nuevo día En este nuevo día les voy a traer un nuevo video muy interesante Les voy a traer unas BBQ Rips Este, como muchos conocen las BBQ Rips Este, a lo mejor las han comprado O ya las, este, las han consumido en algún restaurante O no sé si en casita Pero en esta nueva ocasión yo les voy a traer Cómo prepararlas desde cero hasta un 100% Y que les queden muy ricas y muy deliciosas, ok Entonces vamos al proceso En el primer lugar vamos a hacer este La, la BBQ en polvo Y bueno, continuamos Si, entonces bueno, vamos a lavar las costillas nada más Como pueden ver No es serio que las lavemos muy bien Porque estas costillas ya vienen preparadas, ok Vienen listas solamente para cocinarlas Entonces medio las vamos a enjuagar un poco Pueden usar agua caliente, agua fría De todas maneras igual se van a cocinar Ahora vamos a checar Que no, que no, que no vengan con el Con el nerviecito que viene la costilla Miren este nerviecito que se le levanta aquí un poquito Muchas, muchas costillas lo traen Pero esta, esta ya viene limpia Esta no se lo nota que lo traiga Entonces esta no es necesario Esta ya viene preparada Si pueden ver aquí se le nota Este nerviecito de aquí Es el que te vamos a quitar siempre, miren Este nervio Pero esta ya lo, ya lo trae quitado, ok Esta ya viene preparada, lista para cocinar Entonces ya le vamos a dar vuelta Como pueden ver Y como ya, como han mirado Ya aquí tengo mi barbecue también lista Ok Nomás que la puse en este frasco de tajín Para poderla esprillar mucho mejor, ok Miren Le vamos a poner una consistencia Que sea casi igual para cada una Que quede bien bañadita La siguiente Ok Esta es la barbecue en polvo Que acabamos de preparar en otro En otro video anterior, ok Esto no importa que le pongan de más Que le pongan de menos Igual de todas maneras Lo que agarre Lo que alcance a agarrar la costilla Este va a ser lo mismo que El sabor y Pues el toque que le van a dar a la costilla Como pueden ver Miren Miren que bonitas se ven Ya bien rojitas Ok Yo hice solamente casi el tanto Para usar para estas tres costillas Nada más Ok Pueden ver Ya suficiente Y para una receta Miren La receta que usé Miren lo que me quedó Ok Ahora Le vamos a poner un tercito de agua Nada más Hasta por aquí Nada más que se tape la charola Un poquito de agua Ok Y Miren Miren como está ahí el agua Miren Y le vamos a poner Este cerveza De la cerveza que ustedes elijan Aquí en esta ocasión Le vamos a usar este Budweiser Ok Pero pueden ser Bud Light Tecate Corona La que ustedes decidan Que quede Que quede hasta medias La charolita Tiene que quedar hasta medias Y esto es lo que le va a dar El toque especial El toque esencial A la receta Es parte también De la receta Ok Ya que se quiera tomar una Y nomás ponerle una Ya es decisión propia Y miren hasta donde llegó No se alcanza ni a tapar Este Las costillas Esto es importante El nivel A donde A donde Tiene que llegar El agua Porque se tiene que cocinar Casi su mismo vapor No cocinarse No hervidas Miren Acércalo Acércame ahí Ok miren No hervidas Y si miren Está volando arriba Ok Entonces están listas Al horno Solamente las vamos a cubrir Con iluminio Las vamos a meter Al horno Yo las voy a poner A A 200 No No A 300 A 325 Perdón A 325 Las vamos a poner al horno Y le vamos a dar Por una hora y media Ok Después de una hora y media Las vamos a sacar Y les vamos a poner Barbecue ya preparada Barbecue Líquida Para que queden Mucho más caramelizadas Y con mucho más sabor Ok Y bueno Vamos a Vamos hacia el horno Ahora un papel Vamos a poner papel Iluminio Ahí está Yo les voy a recomendar Que le pongan dos líneas Porque si le ponen Solamente una línea Se les va a pegar En la costilla Una Que le pongan doble Viene que un doble Un doble Ok Que se hable Porque si no se les va a pegar En la costilla Ok Listo Al horno Entonces como pueden ver Como pueden ver A trescientos veinticinco Lo tenemos Por una hora y media Y bueno Y bueno Después de una hora y media Continuamos Ok Entonces es hora De checar Nuestros ricos Barbecue ribs Vamos a ver Recuerden que la temperatura Del puerco Tiene que ser a Ciento cuarenta y cinco Ok Ya los que lo prefieran Más alto Que lo quieran consumir A temperatura Más cocinada Para Para una Para una mejor Este protección De su propia salud Este pueden elevarlo A ciento cincuenta y cinco Ok Pero la temperatura Para el puerco Es a ciento cuarenta y cinco Ok Entonces vamos a checar La temperatura Que esperamos Que ya esté Ya pasó la hora Y veinte minutos Y le vamos a tomar Temperatura Ok Si pueden ver Cómo están las costillas Ahí el color Ok Recuerden que es por diez segundos La temperatura Ok Ok Entonces ya está Están un poquito más arriba Todavía de la temperatura Que tiene que estar Ok Entonces Cuando ya están Ahora sí Es tiempo de ponerle Un poquito más de barbecue En esta ocasión Les voy a deber la barbecue En otro próximo video Se las voy a preparar En casa Ok Yo solamente Les voy a bajar Aquí a la tapa Por aquí mismo Les vamos a Les vamos a Cocar el En el video Si estuviesen aquí Se darían cuenta Del rico Del rico Que tiene Pueden ver Miren Que rica Se ve en el color Y le vamos a poner La barbecue Con una brochita Si tienen una brochita En casa Es este Mucho mejor Ok Miren 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 como lo voy a hacer yo Ok Solamente Vamos a bañar Bien Y ya nomás Le vamos a dar Unos minutitos Ok Y ya está En lo que está Nuestro arroz Recuerden que estamos Haciendo un platillo Completo Miren Tenemos nuestro Coconut Rice Que ya viene también Casi al mismo tiempo Vamos a tener El platillo Completo Ahora Con una espatulita O una brochita Vamos a regarle Bien la barbecue Miren Miren Pueden ver Miren Y en unos minutitos Nada más Que se broncee un poco Ya está Ya está Ya está Nuestro rico Platillo Listo para disfrutar Y este puede ser Para una ocasión especial Para disfrutar En familia Una fiesta De cumpleaños Lo que ustedes Desen Ok O incluso Para una venta También Ok Y entonces solamente Lo vamos a Lo vamos a poner Un ratito más Para que Se caramelice Un poquito La barbecue Y esté perfecta Que se dore un poquito La costilla Para que no esté suave Porque ahorita Está muy suave Si lo pueden notar aquí Está muy suave Miren Miren Está suavecita Ok Está muy suave Entonces lo que queremos Es que se dore un poquito Que se caramelice Y por eso Le vamos a dar Unos Diez o quince Minutitos más Ok Y We're done Con nuestras costillas Y va a estar Muy Este Muy exquisito Este platillo Con la combinación Perfecta De nuestro Coconut Rice Ok Y entonces Después de Otros Diez minutos De espera Miren como quedaron Nuestros Ricas Barbecue Rips Miren Ok Y ahora si están listos Para servir Ya los que quieran Un poquito más De barbecue Agregarle más barbecue Pues lo pueden hacer Y ahorita Solamente voy a esperar Que esté mi arroz Que me le faltan Unos minutitos Nada más Y miren la temperatura 325 Después de Después de una hora y media Ok De una hora y media Dependiendo también Del horno Que estén usando En cada lugar Ok Porque puede ser Este Como este Que es de gas O puede ser Este Horno También De De wood Que viene siendo De leña O no sé Como le nombren También De carbón O viene O bien Puede ser También de luz Eléctrica Ok Entonces todo Varea Pero Miren la consistencia Y miren que ricas Se ven nuestras costillas Y entonces me despido Que estén Este Pasando un lindo día Cuídense mucho Pórtense bien Y los espero en un próximo video Mucho más interesante Adiós Comenten Comenten y compartan Adiós Y ponen like